El perro que se encontró una sirenita Había una vez un perro que se fue al agua, donde hubo unos chicos, y pasó un sombrero. Entonces vino un barco que atropelló al sombrero. Luego llegó un gato, y el perro se fue al agua a coger peces, y llegó un cangrejo. El perro se fue a beber agua. Después vino una sirenita, y los chicos vieron a la sirenita, y la sirenita les dijo que se fueran al mar con ella. El barco casi los atropella, pero al final se salvaron. Vino una mariposa, y la sirenita dijo, mirad, una mariposa multicolor. Y luego el zombi se escapó, y dijeron los chicos, no te vayas. Los chicos, y dijeron, hasta luego, sirenita. Colorín colorado, esta historia se ha acabado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!